Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Les quiero platicar que el día de hoy se rebajó todo lo que es de casa. Las bolsas para el gimnasio, las maletas, todo lo que son shampoos de hombre. Creo que el frente, lo que viene siendo la comida y las botellas de agua. Ahorita vamos a ver qué fue lo que se rebajó porque la verdad siento como que no hubo mucha, pero mucha rebaja el día de hoy. Así que vamos a mirar mercancía de lo que ha llegado nuevo, que este es de $23 dólares, la marca es Patricia. Vean eso, con bastante brillito en todas partes. $23 dólares por estos, que son así, y son Simply Comfort, Life Stride, Sketcher. Estos tienen dorado todo alrededor, en tamaño 7 por $33 dólares. Botitas de la marca Me Too. Estas parece que ya están rebajadas, eran de $20, las tienen por $16. Adidas en rosadito por $35 dólares. Muy bellos. Aquí tienen chums todos negros, que están en $25 dólares. Estos les vienen saliendo en tamaño 8,5. Creo que estos son K-Swiss de $20 dólares, pero vean ese color. Qué diferentes, ¿verdad? También llegaron estos de la marca TKNY. Usualmente tienen el taconcito un poquito alto de aquí, pues estos son como tenis nada más. Y tienen cierre aquí en la orilla. Les salen a $40 dólares, estos son en tamaño 8. De la marca CK, wedges de $33 dólares. Todos negros. Bien, pero bien chulos. Vean estas, creo que ya se las había enseñado anterior. Son en tamaño 5 de niña, $13 dólares. Y son de la marca Fila. Hugs en tamaño 8 por $30 dólares. Pero vean lo bultoso que están esos zapatos. Bien, pero bien diferentes. En bolsitas vamos a ver qué es lo que tienen, ¿ok? Empezamos con esta aquí, $37 por ella. Vean esto. De la marca TKNY. El precio original de ella salía a $118 dólares. Es como material alonadito y el nombrecito solamente lo tiene ahí al frente. Esta es de la marca Guess, pequeñitas, que salen a solamente $40 dólares. Tiene uno, dos y tres compartimentos. A ver, esta TKNY está hermosa. Vean eso. Sale en $40. Tiene rojo al lado. La amarradera también, es ajustable. Esta cierra con un botón y es solamente un compartimento ahí. De la marca BB en $11 dólares. Esta cosmetiquera y es de dos piezas. ¡Qué bonita! Anne Klein en verde por $17 dólares. Vean cómo es de adentro. Tiene espacio para las tarjetas aquí. Cierra ahí y más espacio ahí. Esta es cadenita aquí al principio y correa para arriba. Nada más que no es ajustable. De la marca Steve Madden, $25 dólares. Trae su monederito aquí. Y es de dos compartimentos. Tiene la correa amplia, bien bonita. El precio original de ella dice que era de $78 dólares. Tienen otras Anne Klein de $17 dólares. Es exacta como la que les acabé de enseñar. Y vean estas de la marca Guess. Los colores están hermosos. Viene saliendo en $30 dólares. Y parece que solamente tiene el cierre este y este compartimento de aquí del frente. Este es Aldo. Estas ya las han tenido aquí desde hace tiempo. Es de $37 dólares. Es así y así. Vean esta pequeñita de Tommy Hilfiger. Sale en $24 dólares. Precio original de ella, $98 dólares. Cierra con un botón ahí. Y es correa ajustable. Qué bonita, ¿verdad? Bien chiquita. Más de las Steve Madden que les enseñé en el video previo. Vean todos esos brillos en dorado. Ahí les va para que se echen otro taquito de ojo. Tommy Hilfiger. Concierra en la parte de arriba. Tiene la correa para hacerse crossbody. $118 precio original. Y la tienen aquí por $30 dólares. A ver, aquí tienen otras. Es la DKNY. Esta ya la miramos el otro día. Es Atomic Crossbody. Que sale en $22 dólares. Es así bien bonita. Un compartimento en la parte de arriba. Y la correa es ajustable. Y aquí tienen otra. Esta está bonita. Hasta me encanta. Vean eso. La combinación de colores. $30 dólares por ella. Tiene cierre aquí en la parte de arriba. Y este compartimento pequeñito. Correa amplia. Material alunadito. Como les digo siempre. Tienen otra aquí. Que les sale por $30 dólares. Y creo que esta va a ser la misma cosa. Ah, esta es negra. La que les enseñé allá. Es azul. Steve Madden. Tres compartimentos. Uno con botón ahí. Y dos con cierre. $28 dólares por esta. Correa ajustable. Les platicé que el maquillaje había rebajado. La mayoría de lo que rebajó van a ser cositas que están así en contenedores como este. Este es maquillaje para piel muy aceitosa, mis amigas. Esta lo mantiene a uno seco. Esta está en $10 dólares. Original era de $15. Cremita de la marca Clinique. Dice que repara antigravedad. Esta viene siendo de $30 y la rebajaron a solamente $22 dólares. Un scrub para la cara que sale en $10 dólares. Original, esta era de $15. La mayoría, como les digo, son cremitas. Otra rebajada que era de $20 la tienen ya medio precio. Esta es serum para sus pestañas. Otra aquí, $22 dólares lo tienen por solamente $15. Protector para el sol de esta marca. En $17 dólares, precio completo. Controla el brillo de la cara. Aquí tienen otro rebajado. Igual es Super Primer. Que quita lo rojo de la cara. Este era de $15. Lo tienen por solamente $11. Creo que otro de los perfumitos rebajó. Este está en $12 y lo tienen por $8.50. Y es esta marca. Estos maquillajes grandes también rebajaron. Que es como un palet de sombras para los ojos. Vean todos esos colores. Era original de $13. Lo tienen por $9 dólares. Aquí tienen otro rebajado. Que me imagino que va a ser la misma cosa. ¡Ah, no! Son como labiales, ¿verdad? Pero vienen como en una botellita de vino. Este era de $9 y lo tienen por $6.50 ya. Este también rebajó, ¿ok? Al mismo precio de ese. Este también parece que es un palet. Y estaba de $13 a $1.99. Nada más que no nos enseña los colores. En saquitos y chamarritas para las mujeres aquí en Ross. Están llegando estos. Este viene saliendo a $30 dólares. Y es de la marca Levi's. Concierre todo al frente. Y aquí tienen otro que es de la marca Calvin en $40 dólares. Va a ser cortito. Tiene su seca aquí. La tela muy suavecita. Es de $11 dólares. Tiene botoncitos aquí. Y es de $89 Marese. Todo negro. Este de Soho en $20 dólares. Todo esto que les estoy enseñando aquí es tamaño mediano, ¿ok? En YCC por $15 dólares. En azul. En verdecito por $17 dólares. De la misma marca Soho. Y es así. Chamarrita. Vasini. De $20 dólares. Esta tiene sierra al frente. Y como que tiene cinturita aquí. Creo que esta es una Nike de $30 dólares. En tamaño mediano. Esta es la misma cosa. Este sí es diferente. De Ink. Es la marca $13 dólares por él. Me gusta el color. Y tienen este de $15 dólares. Este está súper delgadito. En verde de Calligraphy. $22 dólares por este. Y también tiene cintura. Y mucho de $89 Marese en negro. Que salen en $11 dólares. En maletitas una que otra rebajó. Como esta que está aquí. Se van a caer. Es de la marca Lucky Brand. Salía en $70. Pues rebajó a $49 dólares. Un poquito pesadita. Pero vean qué bonita. Es buena. Pero buena rebaja ya. Esta otra también. Que estaba a $70. También por $49 dólares. Sharper Image. Es la marca. Tienen otra rebajada. Que estaba a $80. La tienen por $39 dólares. Esta es la marca Delphi Paris. Pero sí la siento como que no camina muy bien. Otra. Que era de $45. La tienen por $31. Y esta la marca es esta. Verdi. Esta sí está súper livianita. Todas las de niñitos. Esta tiene nieves y salen $28. La mayoría son de $28 dólares. A ver esta. $28. Igual $28. De mini. En $35. Ah. Sale más cara mini. Y estas bolsas no rebajaron. Pero están preciosas. Con sus llantitas. Tommy Hilfiger. Por $55 dólares. Es medianita. Y aquí tienen otra por $45. Y aquí tienen las de Calvin. Que son así. Esta sale en $55. Esta es más grande. Pero todas tienen su agredera. Y sus llantitas. La más pequeña de Calvin. En $45. Y esta Tommy grande. En $55. Vamos a mirar un poquito de brasieres. Y creo que nos vamos. ¿Ok? Ya mañana si se llega a rebajar más cosas. Cuando haya más personal. Pues entonces les enseño lo que se rebajó. ¿Ok? $11 dólares por estos. Son de Cathy Ireland. En tamaño 1X. ¿Ven qué bonitos? Tienen como encaje en la parte de arriba. Tienen estos de Laura Ashley. Que son de $8 dólares. Estos son strapless. Ahí traen los straps. Y estos parece que los he mirado en diferentes tamaños. Dance skin. En gris. Por $8 dólares. Solamente uno. Aquí lo tienen también en $38 doble D. El de Laura Ashley. Jessica Simpson. Que sale en $15 dólares. Me encantan los anchos que están de la parte trasera. Están perfectos. De Anne Klein. Que salen en $15 dólares por dos brasieres. Igual son bien amplios de la parte trasera. Y tienen varilla. Otro de Jessica Simpson. Que sale en $20 dólares. Y son tres brasieres. ¿Ven qué bonitos? Uno floreado. Este que está como rosadito. Y uno en negro. De la parte trasera también son amplios. Lucky Brand. Tres brasieres. En estos bellos colores. $20 dólares. BB. $34 doble D. Estos son de $20 dólares por tres. De Juicy en $38 C. Por $14 dólares. A $7 cada brasier. Vine a las cosas de casa. Rapidito para ya irnos. $9 dólares por esta. Que es como una macetita. Vean. Este es un perrito. Que le hacen a uno los payasos. Este sale en $17 dólares. ¡Qué bello! Me encantó ese. Aquí tienen una tortuguita también. Y es de $20 dólares. Igual. Creo que se le puede poner una plantita ahí dentro. Este sale en $23. El set de tazas. Lo dejaron aquí. ¡Uy! Siento como que se quieren salir. $10 dólares por ellas. Y esta botellita está muy, muy bonita. A mi nena le gusta coleccionar botellitas así de vidrio. Sale a $4 dólares. ¡Uy! Súper barata. Me dan ganas de comprársela. Nada más para que la tenga ahí en su cuarto con jugo. No con agua. ¿Verdad? Con agua estaría perfecta. Que se imagine que se está tomando una poción de algo. ¡Qué bonita! Estas manos están medias... Maníacas, ¿no? Aquí es con el ojo ahí. $13 dólares por esta. O aquí las tienen en negro. No me gustan. Se las enseñé nada más porque se me hicieron medias raras. Ah, son para Halloween. Con razón. Bueno, mis amigas. Aquí les dejo que el Eterno me las bendiga. Ya despuesito les haré el video más largo. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.